¿Cómo? Que huele mal, que se está cagando ¿Cómo? Que ha metido una presa al microondas, pero... Vétela otra vez, como te veamos como la metes Algo congelado Ahí está Ya está La coge Se ha cagado Que huele muy mal ¿Hala? Que no nos dijas de un pedo de estos cantos Pues me la cagas por favor ahora por favor que ya me has venido del cazóncillo fuera mancho ya deja de ir abajo deja de ir abajo el cazón es buena, ya está eh de verdad estamos aquí todos ya hiegos dejare el cazón que nos ha puesta parecemos juntos con los ojos que me cago ahora vete a cagar el hijo pero no la ventaja la la ventaja el en la la el 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 Ya huele, ya huele Estamos en casa de un chaval Alguien es una pizza